¿Qué es Pablo Urdangarín? El ex-duque de Palma de Mallorca jugó profesionalmente al balonmano hasta el verano del 2000 y su hijo está siguiendo sus mismos pasos, aunque Pablo Urdangarín afirmó en el medio informal ya que aprendió mucho de su padre. Sé que la gente va a compararme con lo bueno que era mi padre, pero yo prefiero pensar en lo mío, mejorar como jugador y ver hasta dónde puedo llegar. No me gusta que la gente me compare, pero entiendo que se haga, comentó el veinteañero. El nieto de la reina Sofía aseguró que con su padre siempre vieron los partidos juntos. Pablo Urdangarín conoció el balonmano desde su nacimiento, dado que jugaba tanto en su hogar como en el club o en el colegio, por lo que siempre supo que se quería dedicar a esto. Sé que la gente va a compararme con lo bueno que era mi padre, pero yo prefiero pensar en lo mío. A Pablo Urdangarín no sólo le apasiona el balonmano, también estudia Sport Management, una carrera que se dedica a la administración de empresas, pero relacionada con el deporte. Estoy intentando dedicarme a lo que me gusta, comentó la pareja de Johanna Sot. Luego de terminar sus estudios universitarios, Pablo Urdangarín desea dedicarse al balonmano, una actividad que practicó en muchos países de Europa. Mientras vivió en Estados Unidos no pudo jugar debido a que no existía la posibilidad. Sin embargo, cuando se fue a Ginebra, volvió a entrenarse y allí supo que era lo que más...